Cuando se creía que el Museo de la Solidaridad se había terminado para siempre tras el golpe de estado en Chile, surgió entre Cuba y Francia en 1975 el Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende. Llegaron exilados a Francia cuatro personajes muy importantes del Museo de la Solidaridad. Valmes, Pedro Mira, Rojas Mix, Mario Pedrosa y La Paya. Miria Contreras, conocida como La Paya, coordinaba desde Cuba las gestiones de los comités de apoyo en múltiples países. Había exilados como nosotros estamos en Francia, otros exilados estaban en Italia, otros exilados estaban en Bélgica, en distintos países. Pudimos, ¿qué hacer? Que justamente seguir consiguiendo más obras. En solidaridad con Chile, con la condición que el día que hubiera democracia en Chile las obras volverían todas a Chile. La verdad es que era un museo que estaba destinado a la resistencia, porque estábamos también en ese momento con un grupo de intelectuales, recorríamos Europa tratando de obtener solidaridad con América Latina. Había esa idea de la resistencia vinculada a la defensa de los derechos humanos. Este titánico proyecto, que entre 1976 y 1990 agrupó más de 1160 obras donadas por artistas de diversas nacionalidades, itineró en múltiples países de América y Europa. Algunos artistas donaron una obra por segunda vez, como Carlos Cruz Díez, Víctor Bassarelli y Joan Miró. El primer Miró, obvio, es un Miró del 71, el emblemático, un pájaro lleno de color, y el segundo Miró es del 77, nos lo entregan en Francia. Y el segundo Miró es un pájaro negro. O sea, que es un pájaro negro que está de luto, que está más bien siniestro. Es muy bonito estos dos Miró, la relación de uno con el otro. La diversidad es el sello que caracteriza, complejiza y enriquece el conjunto de obras reunidas en este periodo, donde vuelve a estar presente el informalismo, la abstracción, el arte cinético, la neofiguración, obras gráficas, murales de brigada, piezas experimentales, culturales, conceptuales y textiles. Es un periodo en que la solidaridad, fraternidad y resistencia artística, social y política hizo posible que la cultura chilena se diseminara por el mundo en su máxima expresión, y que hoy podamos contar con una colección de arte y archivo excepcional que constituye un pedazo crucial de la historia artística de Chile y el mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.